¡Sabroso, sabroso! ¿Cómo dicen? ¡Para Grupo Los Chupetones! ¡Hasta Puebla, Capitán! ¡Para el señor Jorge Tosquim! ¡Nos hizo llegar los temas, sí señor! ¡Gracias! ¡Grupo Los Chupetones! Yo tengo una novia, se llama Josefina Cuando ella baila suelta, parece gelatina Ella sigue bailando, no deja de bailar Luego termina y todos, empiezan a gritar ¡Que baile, que baile, que baile Josefina! Al verme le pusieron, todos la gelatina ¡Que baile, que baile, que baile Josefina! Al verme le pusieron, todos la gelatina Los Chupetones, los mazajeros Ingeniero Tarantulita, a cabina Luego que está bailando, yo la quiero besar ¿Cómo dice? Porque latina, se me hace derrogar Ella siempre es bonita, y le gusta pachatear Pero con movidita, le empiezan a gritar ¿Cómo dice Saroso? ¡Que baile, que baile! ¿Que baile, quién? ¡Sefina! Al verme le pusieron, todos la gelatina ¡Que baile, que baile, que baile Josefina! Al verme le pusieron, todos la gelatina Así se baila la gente de Los Lobos ¡Grupo Los Chupetones! Segunda sección ¡Que baile, que baile Josefina! ¿Cómo dice? Grupo Los Chupetones El señor Jorge Toxi ¡André! Hoy con publicidad de Charlie Tarantulita, cabina Luego que está bailando, yo la quiero besar Pero porque latina, se hace derrogar Ella siempre es bonita, y le gusta pachatear Pero con movidita, le empiezan a gritar Que baile, que baile, que baile Josefina Al verme le pusieron, todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Al verme le pusieron, todos la gelatina Que baile, que baile, que baile Josefina Que baile, que baile, que baile Josefina Ay caray ya me cansé Es que estos tocan a madres Es que estos tocan a madres